MUNDO FAMA COREA Hace poco un escritor ha salido a criticarla porque como ustedes saben Goji-san no solamente es actriz sino también es pintora, le gusta mucho el arte abstracto, entonces muchas de las pinturas que ella vende y lo que obtiene, las ganancias que obtiene de estas pinturas son destinadas a fundaciones o a centros que se encargan de ayudar a diferentes causas sociales. Bueno este escritor ha dicho que las pinturas de Goji-san no valen la pena y que no solamente por ser una artista famosa su valor debería aumentar. Goji-san ha salido a responderle diciendo que agradece que alguien esté hablando sobre sus pinturas y que el hecho de que él mencione el trabajo de Goji-san ha hecho que la gente enfoque un poco más su atención hacia su arte. Y de las 50 pinturas que ella ya tenía en listas ha vendido 48 y esos fondos van a ser destinados a una causa benéfica. No ha anunciado un nuevo drama por el momento, sabemos que su atención está centrada en sus clases actorales y que por lo pronto los dramas también están en espera a pesar de que ya mucha gente piensa que es el momento para que ella regrese, que ya su divorcio es cosa del pasado y que no debería ser una mancha para ella como actriz. Para finalizar el video vamos a hablar del actor Kim Jong-yu, el que se hizo conocido por el drama Mr. Queen después de haber tenido una exitosa participación en Crash Landing on You. Dio que hablar también hace una semana junto a So Ye Ji porque salieron a la luz mensajes de texto en las que él decía que no iba a acercarse al personal con el que trabajaba en ese momento. Me refiero a su protagonista en el drama Time y que le rendía cuentas a So Ye Ji sobre su comportamiento. Además de eso él se retiró del drama porque no se sentía bien de salud. Y ahora que su contrato con la agencia que manejaba su carrera ha terminado, él no ha perdido el tiempo y ha decidido entablar una demanda. Porque hace unas semanas cuando todo esto sucedió muchos se preguntaban ¿pero cómo es que estos mensajes personales los tiene un medio de comunicación? Muchos especulaban que era la agencia que había filtrado esta información para hacerle daño al actor. La agencia ha mencionado que ellos no tienen nada que ver y vamos a ver en qué termina esta demanda. Él también se ha visto bastante perjudicado con su carrera actoral que recién estaba despegando. Mr. Queen fue un drama que causó bastante simpatía en el público, se volvió muy popular. Vamos a ver si él y So Ye Ji pueden otra vez retomar sus carreras artísticas y hacer que nuevamente el público coreano les dé una segunda oportunidad. Creo que talento tienen y que solamente es cuestión de tiempo para que puedan ser perdonados entre comillas. Y otra vez los veamos en los dramas coreanos. Pues bien amigos sin nada más que decir me despido. Espero que estén muy bien, como siempre protejan su salud, cuiden mucho su familia. Recuerden que siempre estoy aquí para leer todos sus comentarios y nos vemos hasta la próxima.